Es tan noble asumir qué tipo de pasajeros queremos ser. En este leve transitar, el terminal lo escogemos nosotros mismos. Y es una elección muy personal decidir cuál equipaje llevar. Desde el más liviano y cómodo hasta el más pesado y complicado de trasladar. Todo bajo nuestras propias necesidades. Y es allí donde asumimos nuestras propias decisiones de vida. Sin achacarle responsabilidades ni culpas a terceras personas. Mi invitado de hoy fue, es y será un hombre de bien. Que nos ha regalado una escala amena, grata y digerible. Con talento y una dosis de humildad. Imponente, decidido y con ganas de luchar por su fiel convicción. Venezolano, capricorniano y contemple de guerrero. Su intuición lo llevó por el mundo de la ingeniería. Aunque tiempo después lo convertiría en uno de los rostros más cotizados del mundo publicitario y del modelaje. Su nombre está asociado a firmas que lo llevarían al éxito y su gallardía al mundo de la interpretación. Mi mejor excusa se llama Juan Carlos García Pajero, mejor conocido como Juan Carlos García. Juan Carlos, bienvenido a La Excusa y bienvenido a esta plática, a esta conversación. Estoy seguro que va a ser de mucha reflexión y de mucha humildad, de mucha humanidad. Así es, Pedrito. Bueno, primero agradecerte a ti, a todo el equipo y a todas las personas que nos ven. También esta oportunidad de presentarme en tu programa. Tenemos una gran amistad desde mis comienzos. Vale decir que Pedrito fue una de las personas que me arropó cuando yo llegué a Radio Caracas en busca de una oportunidad junto a otros amigos. Fue una de las personas que me arropó, que siempre estaba ahí con un consejo, que siempre estaba ahí para ayudar. Así que siempre te lo voy a agradecer y te lo he dicho muchas veces. Y bueno, nada, encantado de estar aquí contigo ya años después, los dos con una gran carrera y a conversar un rato de las cosas buenas. Amén, amén. Y de hecho estaremos conversando sobre un exitazo además que te trae a la palestra pública, al éxito, a las tablas, al ruedo. Pero antes quiero que hablemos, Juan, del hombre, del que no se detiene incluso cuando la oferta es tan llamativa. Hay tanta gente que de hecho se va a sentir tan identificada contigo en este momento cuando estudian una cosa y terminan haciendo otra. ¿Por qué ingeniero y después tarde o temprano terminas explorando un poco esa imagen como modelo y luego como actor? Sí, bueno, primero yo siempre fui una persona de números en los estudios, yo era más de números que de letras. Y la ingeniería porque me llamaba la atención y también porque mis padres siempre tenían esa ilusión de que uno estudiara ingeniería, ¿sabes? Tener un ingeniero en la familia. Yo estudié ingeniería civil, mi hermana también. Este, pero luego te das cuenta que en verdad para ser feliz hay que hacer lo que a uno le gusta. Que te puedas parar en las mañanas y decir esto es lo que me gusta hacer, soy feliz porque esto es lo que hago. Llegas a la casa y le transmites a tu familia felicidad y no frustración, le transmite seguridad y no inseguridades porque estás haciendo lo que verdaderamente te gusta y para hacer feliz a los demás en la casa siempre tienes que ser primero feliz tú y estar en paz contigo mismo. Fíjate que mucho tiempo después ya habías hecho un nombre en Venezuela pero si de alguna manera quisieras saber cuál fue el detonante para que salieras además de tu país ¿sientes que existió un fracaso por la conquista en México? No, no, no existió un fracaso por la conquista en México. Yo en México hice muchos castings, un par de veces me tocó pasar tres filtros en Televisa y al final se fueron por un actor mexicano conocido estaban buscando caras nuevas y al final agarraron actores que ya conocían y que ya hacían todas las novelas de ellos. Entonces no, frustración no porque primero yo soy una persona que soy perseverante en lo que hago siempre me puedo caer pero me levanto y sigo. Entonces yo para mí el fracaso no existe sino existen las oportunidades y yo siempre estoy en busca de esa oportunidad. Y para mí en ese entonces, por ejemplo, Yuvana estaba trabajando y para mí es muy importante que ella también se realice como profesional. y mientras ella trabajaba, pues yo encantado de estar en la casa con mi hija criándola, cuidándola. Entonces me tocó en México vivir algo que yo no había vivido en Venezuela que era ser muchas veces esa persona que se queda en la casa con los quehaceres del hogar, cuidando a los hijos. Me tocó ese lado y a mí realmente me gustaba mucho. Y por eso te digo, frustración no porque descubrí algo maravilloso. México es un país que me ayudó a tocar suelo de nuevo. ¿Sabes? Me ayudó a volver a mis raíces. Me ayudó a volver a agarrar un metro para ir a buscar una oportunidad de trabajo. Me ayudó a buscar un autobús para buscar una oportunidad de trabajo. Me ayudó a reencontrarme con el Juan Carlos padre, el Juan Carlos de su casa, de Juan Carlos que, por ejemplo, lava la ropa, de Juan Carlos que friega, que cuida a la niña mientras su esposa está trabajando. Porque los quehaceres del hogar no son solo de la mujer, también son del hombre. Y cuando ella está triunfando, yo hago todo lo que ella necesite para que ella triunfe también. Entonces me reencontré con muchas partes de mí que quizás las tenía ahí, pero las había olvidado. Y el volver a mis raíces me ayudó mucho a crecer como persona de nuevo. Y qué bien que lo dices porque dices México me hizo poner los pies sobre la tierra, me reencontró con mis raíces y hay tanto venezolano que ha salido incluso a veces y no sé si sientes que no pudo con la migración, mientras que hay otras tantas que por supuesto le ha tocado vivir con la opresión del desgobierno en Venezuela. ¿Qué hay que decirle a esa gente? Mira, yo digo que nunca dejen de soñar. Yo soy un soñador constante y siempre va a haber oportunidades para el que la quiera buscar. Si yo me quedo en mi casa, las oportunidades no van a venir a mí. Yo tengo que buscarla, yo tengo que crear, que el universo me ayude a encontrar esa oportunidad que estoy buscando, ese trabajo, ¿sabes? Y hay mucha gente que sí, que sale del país y sobre todo lo que yo le diría era que dejen el ego a un lado de lo que fui y que agarren de lo que quiero ser, hacia dónde quiero ir. Yo tengo una carrera hecha en Venezuela, pero que en México no me funcionaba de nada. Pero me costó asimilar en principio eso, que yo decía, no, pero si yo tengo una carrera detrás, ¿por qué? Porque aquí no me vale, ¿sabes? Y por eso tengo que me ayudar a reencontrar, me ayudó a quitarme ese traje de protagonista, de actor, del ego, y bajar un poco a la tierra y tocar piso de nuevo y decir, no me voy a quedar con que yo fui, yo hice, no, yo soy, yo quiero ser. Y hacia allá es lo que yo le digo a la gente que está ahorita saliendo de Venezuela, que llega a un país nuevo, no miren hacia lo que fueron, sino a lo que quieren ser y trabajen en pro de lo que son y de lo que quieren ser y hacia dónde quieren llevar a su familia. Y por eso tanto televidente que está viendo en este momento el programa dirá, bueno, él tocó el punto del fracaso, pero además quiero dejarte una pregunta al aire, Juan Carlos, porque estoy seguro que hay tanta gente que se va a sentir identificada y tiene que ver precisamente con parte de esa historia, de ese camino en el que nos ha tocado transitar el amor. ¿Un vehículo que pudiste dominar en esta última recta? Eso me lo vas a contestar en tan solo minutos a la vuelta cuando regresemos con mucho más de tu historia aquí en La Excusa por EVTV, el canal de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!